Con permiso, señor presidente. Vamos a presentar ante ustedes la situación de seguridad pública en el estado de Colima. Señor gobernador, señora presidenta municipal, compañeros de gabinete, la que sigue, por favor. Aquí podemos ver cuál es la situación del estado en el que tiene 10 municipios y aproximadamente 711 mil 235 habitantes. Aquí están distribuidos los 10 municipios con sus respectivos habitantes. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a incidencia delictiva, podemos ver que hay tendencia a la baja en algunos, pero los que nos están provocando ciertas situaciones es lo que es violación y extorsión. La que sigue, por favor. Por favor, narcomenudeo, como podemos ir viendo a través de los años, está tendiendo a la baja. La que sigue, por favor. Homicidio doloso también está tendiendo a la baja, nada más que vamos a ver en las próximas diapositivas que por el número de habitantes, pues lógico es que tiene el primer lugar. La que sigue, por favor. Robo a casa habitación está también tendiendo a la baja. La que sigue, violación. Aquí sí tenemos, como les mencionaba anteriormente, tenemos la problemática que está tendiendo a la alta. La que sigue, por favor. Robo a transportistas también se ha mantenido estable. Hasta el día de hoy no tenemos ninguna denuncia de robo a transportistas. La que sigue, por favor. Robo a vehículos también está tendiendo a la baja y es una media nacional que está tendiendo a la baja el robo de vehículos. La que sigue, por favor. Extorsión. Extorsión también aquí es un tema que ya se le planteó al gobernador que está tendiendo a subir. La que sigue, secuestros. También tenemos que aquí en el Estado va a la baja. La que sigue. En total de delitos de alto impacto o de impacto, podemos tener como solución que van tendiendo a la baja. Adelante, por favor. En homicidio del oso por cada 100 mil habitantes, aquí es donde podemos ver que Colima está en la clasificación número uno con respecto a la media nacional de 39.46 y Colima se va hasta 137.23. La que sigue, por favor. Los municipios con mayor incidencia delictiva. Aquí lo podemos ver que los municipios del Estado de Colima con mayor incidencia delictiva, desde luego que está como primer lugar Colima, segundo lugar Manzanillo y tercer lugar Villa de Álvarez. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a seguridad pública, pues sí, Colima tiene un déficit en cuanto a elementos tanto de policías estatales como de policías municipales. Es un tema que se le planteó al señor gobernador para que de una u otra manera a ver si se puede incrementar el número de policías. En lo que se requiere a las fuerzas de seguridad pública que hay en el Estado, aquí podemos ver que la Secretaría de la Defensa Nacional tiene 1.575 elementos, de los cuales 735 están desplegados. En lo que se refiere a la Secretaría de Marina, tenemos 2.197 elementos, de los cuales 330 están desplegados. De esa misma parte de los 1.197 hay 584 que corresponden a la Guardia Nacional, de los cuales 436 se encuentran desplegados. Aquí en Colima existe una coordinación estatal que está aquí en Manzanillo y regionales que también se encuentra una aquí en Manzanillo con 314 elementos y la otra se encuentra en Colima con 122 elementos. Aquí se van a construir cuatro cuarteles por lo pronto para la Guardia Nacional. Falta un quinto que está en Minatitlán, que estamos viendo la legalización del terreno para poder empezar a construir. Aquí se han construido siete bancos de bienestar, dos sucursales de Banjército, es lo que se está construyendo aquí para el apoyo a las Fuerzas Armadas. La que sigue, por favor, en cuanto a aseguramientos, estos son todos los aseguramientos que se han llevado desde el 2019-2020 a la fecha. La que sigue, por favor. Los recursos que la Federación da al Estado, aquí lo podemos ver, en total del fondo este de aportación para la seguridad pública y del Fortaseg y del Fortamun, es una inversión que se tiene del gobierno federal hacia el Estado. Ya lo platicó el señor gobernador y están haciendo lo debido para llevar a cabo esos recursos e implementarlos. se han comprado vehículos para la policía, etcétera. Se va reforzando el sistema de seguridad. La que sigue, por favor. En los que se refiere a todos los programas de beneficios, aquí al Estado han caído 1.623 millones de pesos repartidos en los diferentes, que es Sembrando Vida, que el Banco de Bienestar, dar becas para jóvenes escribiendo el futuro, etcétera. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a la atención de emergencia sanitaria respecto al COVID-19, el apoyo interinstitucional que se está dando son en los rubros de seguridad a instalaciones, patrullaje y perifoneo, y fuerzas de reacción. Aquí, como lo podemos ver, para la seguridad de instalaciones se tienen 169 elementos de ambas de las tres fuerzas federales, patrullaje y perifoneo, 150, y fuerzas de reacción, 110 elementos en todo el Estado. Y, por último, en lo que se refiere a lo que se tiene aquí en las instalaciones de la Sexta Región Naval de Búsqueda y Rescate, que es una estación naval de búsqueda y rescate con 14 elementos, dos embarcaciones, se han dado en lo que va del año 49 operaciones, rescatados tres elementos y una evacuación médica. Eso es todo lo que podemos decir con lo que se refiere aquí al Estado de Colima. Gracias.